Tiempo de que pienses Sagitario y Capricornio, ya lo dijimos, y Acuario, pero Pisces hay un problema con ellos. Mi querida Sony, si tú conoces a alguien de ese signo, no son, no afines, pero son sensibles, los tienes que acariciar. Te acuerdas de alguien que se llama Adri Sánchez, tienes que quererla mucho, apapachar, es una persona responsable, admirada, pero el autoestima por poco baja, siempre tienes que darle caricias positivas, la asertividad, ¿Te acuerdas de esos cursos de antes que se enseñaban? Todo eso es porque este signo, Neptuno, está todavía en Pisces, 7 a 14 años se van a quedar ustedes ahí y necesitan entonces conocer la autoestima, estar seguros de lo que quieren, porque entre la casa 8 y 9 se indica su intimidad, sus cuestiones de recursos emocionales, sus parejas que a veces son cambiables y emotivas. Eso lo vamos a ver el día de hoy a las 5.30 en las 12 casas porque les va a interesar mucho el tipo de rituales, la manera de trabajar y unas clases que se pueden enseñar para que ustedes puedan conocerse más. Así que tengan cuidado el fin de semana porque la depresión puede estar ahí presente. Aris, no.